Si pudiera bajar una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque tú quiero bailar y hasta lo cerrar Y si tuviera el augeño de un sentimiento Sería un valero en la isla De que usted se gozó De que usted se gozó Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigues dormido Es verdadero No es un sueño No es un sueño Me alegro Que a veces en el final no encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me los pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro